Seis jugadores serán baja para el próximo torneo, señaló la directiva del Club Monarcas Morelia tras finalizar su participación en el torneo de apertura 2015. El equipo michoacano prescindirá de Mauro Cejas, Carlos Ochoa, Marco Palacios, Yorleis Mena, Cristian Valdés y Joel Wicke. El motivo de la separación de los jugadores es por la terminación del contrato en algunos casos y en otros se regresan a sus equipos quienes los habían cedido a préstamo al cuadro Monarca. El cuerpo técnico que encabeza Enrique Lojitos Mesa aún no tiene nombres para sustituir a los integrantes que serán cesados de cara al clausura 2016. Para Quasar TV, César Hernández.